hola buenas tardes para los que no me conocen y me miran por primera vez mi nombre es ramiro gonzález estamos aquí en el pueblo de guerrero estamos visitando los pueblos del norte de del estado de coahuila y queremos mostrarles esta vez este pequeño pueblo de guerrero coahuila es un pueblo mágico y queremos presentarles varios detalles muy importantes y aquí hicimos este pequeño recorrido pasamos lo que es al parque la piedra y conocimos su plaza principal que se encuentra en el centro de del municipio de más bien del pueblo este y también queremos presentarles el paseo de los generales y a la vez pues mostrarles algo de su gran historia que tiene este pueblo ya que fue fundado por frayles franciscanos allá en los años 1700 cómo llegar a este pueblo mágico de guerrero coahuila tenemos que tomar lo que es la carretera 57 si vienes de acá del lado de de nava coahuila tomas a continuación lo que es la carretera número 2 antes de llegar a pierraneras coahuila y tomas rumbo a nuevo laredo es la ruta pues más fácil para llegar a este pueblo desde piedraneras ya sea de que vengas del estado de texas o que vengas del municipio de montclova o saltillo coahuila pues sería por carretera 57 y acá por el lado de tamaulipas tendrías que tomar la carretera número 2 de nuevo laredo hacia piedras negras algo muy interesante que este pequeño pueblo de guerrero coahuila tiene alrededor de los 775 habitantes es un pueblo muy pequeño que vive de la ganadería y el turismo ya que tiene pues vestigios de los años 1700 como ya les dije hace unos momentos como es la misión de san bernardo de la san juan bautista y pues datos muy interesantes como tiene un panteón pues muy antiguo donde podrás encontrar pues tumbas ya muy 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 antiguas de algunos personajes de esta localidad algo que también llama la atención de este pequeño pueblo es que es muy limpio a pesar de que son muy pocos habitantes las calles se encuentran pues muy limpias igual las edificaciones están ordenadamente pues muy muy bien este ordenaditas muy bien pintaditas ustedes se podrán dar cuenta cómo se encuentra el estado del pueblo pues es bastante atractivo yo tenía más de 30 años 20 años que no visitaba esta pequeña localidad y la mera verdad me ha sorprendido bastante por cómo se ha organizado esta pequeña población y han estado a pesar de que ha sufrido de pues de varias crisis económicas aún sigue en pie y pues se sigue actualizando y conservando su su historia principalmente porque pues de aquí partieron pues varias expediciones hacia el norte y sur de texas y el cual hasta hoy en día pues nacieron varias poblaciones como fue la ciudad de piedra negras coahuila que nació de a partir de pues monjes franciscanos que se dirigieron hacia el norte y sur de los eeuu como es la ciudad de san antonio texas y a la ciudad de piedra negras coahuila los primeros colonos allá por 1850 fueron los primeros colonos que fundaron la ciudad de piedra negras coahuila y san antonio texas también en esa época de los 1700 fue fundada aquella ciudad en la misión de san jose casi en el mero centro de la ciudad de san antonio texas a unos cuantos metros de lo que es el de lo que es el fuerte álamo uno de los principales atractivos turísticos era la misión de san bernardo que tenía forma de cruz latina y más o menos tenía alrededor de los 30 metros de largo también pues era fue principalmente para evangelizar a aquellos indios nómadas de aquella época que eran convocados para confesarse ayunar comulgar y oír misas con la ayuda de intérpretes de aquella época según cuenta la historia que los primeros frailes franciscanos que llegaron a esta región para evangelizar a las a los indios nómadas de esta zona fue ya más o menos por 1700 fue cuando se fundó pues la misión de san bernardo por personas de evangelizadores de aquella época como eran los frailes alonso gonzález y diego ramón un capitán de la avanzada española de aquellos años fíjate que un detalle muy interesante es que de aquí salieron los primeros evangelizadores hacia lo que es el norte y sur de los eeuu fundando lo que es hoy en día la ciudad de san antonio texas que es ahorita es una ciudad muy cosmopolita tiene una gran diversidad de pues de personas y razas en esa gran ciudad algo que me gustó mucho de este pequeño pueblo mágico es su plaza principal que está muy arbolada muy verde muy 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 bonita prácticamente su gente es muy amable fácil de arrancarles una sonrisa es gente muy franca tuve una plática y con unos jóvenes que me dejaron maravillados por su sinceridad y su nobleza al hablar que no lo vas a encontrar en cualquier parte ya que hoy en día pues debido al nivel de violencia que se encuentra en algunas ciudades de la república mexicana y que hemos estado por allá la gente es muy desconfiada y aquí en este caso pues vimos mucha gente que te invitaba a hablar platicar con ellos y es algo bastante pues sorprendente pues sorprendente y admirable la franqueza de este pequeño pueblo su gente tan tan amable que pues te sorprende prácticamente y les invitamos a todas estas personas que tengan la oportunidad de visitar esta pequeña localidad pues tiene muchos muchos de este datos muy interesantes que venir a investigar y y ver como ya les dije en un principio fue lo que es la misión de san bernardo el parque la piedra que ahorita en unos momentos vamos a darle una pequeña vuelta a ese pequeño parque está muy bonito también muy arbolado tiene un arroyo que que tiene ahí un balneario muy balneario muy bonito y tiene pues debido a que es un pueblo muy pequeño pues prácticamente todas las personas se conocen y hay mucho orden porque quieras o no estos pueblos tienen ahí una comandancia y aquí pues como dice el dicho pueblo chico e infierno grande así es que ya sabrás todo mundo se conoce aquí no es como las grandes ciudades que dicen lo que pasa en las vegas se queda en las vegas aquí es todo lo contrario el pecho no es bodega si es que cuídense cuando venga que los pueden agarrar infraganti fíjate que aquí en lo que es la misión de san juan bautista hay un dato muy interesante que yo escuché en una reunión del profesor otto shower estaba comentando acerca de lo que es el atrio de este templo pues que no era un templo en un principio sino era una capilla era la capilla del panteón y aquí lo que es el frente de esta capilla o actualmente este templo era la capilla del panteón como ya les dije y a escasos metros pues en excavaciones recientes y en estudios que se habían realizado en esta en esta área se habían encontrado algunas tumbas y ese dato se me quedó muy presente porque en aquellos años yo lo había visitado este esta 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 pequeña localidad y estaba en muy mal estado y hoy está pues ya muy cambiado y yo recuerdo haberlo visto pues ya en otras condiciones y nunca imaginé que este templo hubiera sido en un principio el el campo santo de este pueblo según cuentan los historiadores aquí en este pequeño en este pequeño templo hay imágenes del siglo 17 siglo 18 pues muy bien conservadas y hasta resguardadas porque aquí está a un lado está la comandancia de policía y todo esto está muy bien vigilado y muy bien custodiado para que los amantes del ajeno no le hagan ahí al mandrake y quieran llevarse pues las reliquias de este pueblo también está lo que es el parque ecológico la piedra este parque cuentan con albercas palapas asadores canchas de arena campos de fútbol juegos infantiles juegos infantiles perdón este lugar es perfecto para andar con la familia caminando tranquilamente ya que su calle principal de este parque está totalmente empedrada y tiene ahí una alberca y es esta pequeña es un pequeño chapoteadero tiene ahí sus asadores y cuenta con pues con agua corriente lo que es este pequeño chapoteadero es alimentado por agua de un arroyo que de un manantial que que brota ya atrás de lo que es la central termoeléctrica desde allá viene bajando esa agua de manantial la calidad de vida en estos pueblos es bastante buena porque aún puedes tú dejar salir a tus a tus hijos a caminar a la plaza sin ninguna preocupación de que te les pueda pasar algún incidente o algún detalle con personas no gratas y pues a ver algún percance y te los inviten a inducir a hacer cosas prohibidas para para la para la ley y como ustedes se pueden dar cuenta y observar el como los jóvenes están en total pues desenfado prácticamente están gozando de esta tarde calurosa de invierno este pues en la compañía de sus amigos pues gozando de una buena plática de un refresco para amenizar su plática y aquí ya nos dirigimos a lo que es el el paseo de los generales no no tuve mucha información porque el nombre de este paseo de los generales pero quiero pensar que fue por algunos miembros que tuvieron participación en la revolución mexicana será cosa de investigarlo y en la próxima vuelta a tener datos más fidedignos de a qué se refiere este este nombre de esta de este paseo el por qué el paseo de los generales aunque aquí vas a encontrar pues para más muestra más basta un botón es no más que hay más que observar hacia los lados y ver construcciones de la época colonial es un pueblo muy bonito y este es el parque que les comentaba el parque la piedra pues está bastante interesante y los invitamos a que si pueden venir a pasar una tarde de agradable en el próximo verano pues esto es el lugar preciso para que ustedes puedan pasear y divertirse un rato en el pueblo y créanme lo no van a tener ningún inconveniente porque pues son pueblos muy pequeños y no vas a encontrar personas negativas y sólo vas a encontrar diversión sana y pues tú aquí tener tu tu tarde agradable con tu familia hacer tu carne asada sin que nadie te interrumpa o te llegue a faltar el respeto en algún momento quiero invitarlos a que se suscriban al canal me dejen su comentario porque quiero saber de dónde me están mirando y los quiero conocer no dejen de suscribirse dejarme su like y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos nos vemos en el próximo y muchas gracias quiero mandarte un saludo para ti para tu familia para tu mascota y para la chismosa de tu vecina